93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante no olvides suscribirte al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas Seguimos el primer vistazo del logo de Zootopia 2 chicos, así es, este es el primer vistazo y hay más noticias Pues va a ver los reptiles y un reptil que va a salir, que es uno de los primeros reptiles es Gary, logo oficial de Zootopia 2 Y ahora pasamos con Frozen, Frozen 3 también presentaron varias cositas, el logo oficial y el arte conceptual 4 4 5 2 5 1 1 2 2 3